picada uh uh cuidado por fin estamos nuestros pigón después de cuatro vídeos tres de departos y uno de ceñuelos hoy por fin nos toca una jornadita con nuestra bicicleta con nuestra esta vez nos traemos la strawberry jornadita a spinning ya tocaba ya tenía ganas ustedes también teníais ganas vamos a preparar las cosas como os he comentado hoy hemos traído hemos cambiado de caña hemos cambiado de equipo nos traemos la strawberry una caña yo creo que para los ceñuelos que vamos a utilizar en esta jornada creo que es la mejor opción vamos a utilizar ceñuelos de mínimo 10 gramos por lo tanto la cañita cada acción que es de acción 10-40 además muy ligera porque aunque tenemos una longitud de 2.40 y poquito yo creo que es la mejor opción para las jornaditas de hoy viva la barradita hace tiempo que no te veía prima vámonos allá tenemos un problema chavales aquí vamos con la bicicleta todavía no he montado las poteras a los 3 ceñuelos de IKR si es que soy me va a llamar pero bueno traemos los apis que nuestra intención es utilizar sobre todo vinilo en esta mini o nada porque venimos acabamos de salir de trabajar pues tenemos lo que es la tarde son las 4, 5, 6, 7 3 horitas 3 horitas que vamos a intentar aprovechar a full bueno ya estamos por aquí chavales ahora mismo vamos a mirar los ceñuelos que tenemos porque tenemos muy poquito únicamente nos hemos traído este macutito con esta cajita con algunos vinilos en fin ahora mismo lo vamos a ver tenemos la cañita montada como he comentado las strawberry vamos a cogerla la sacadirita que no nos parte por si acaso nos pica a lo que aspiramos hoy pues ojalá siempre como sabéis la mente hay que tenerla positiva y una lubina porque no una lubina contra más grande pues mejor lubina baila en esta zona que estamos y poquito más son las dos especies que podemos a ver podemos capturar ya nos puede entrar algún jurel algún sargo alguna caballita alguna anchovita pero ya es más raro lo más normal es baila o lubina lubina muy complicado pero lo vamos a intentar estamos ya el invierno está pegando ya los últimos coletazos porque el Lorenzo ya está picando un poquito pero bueno la esperanza es lo último que se pierde y traemos creo que los ceñuelos más indicados para capturar pues lógicamente estas especies que os estoy comentando como son los happy algún paseante que por lo pronto paseante no lo vamos a utilizar tenemos aquí algunas gambitas de aliexpress vámonos al lío ya chiquillos vámonos aquí estamos con nuestra trauberry bonita preciosa vamos a ver los ceñuelos que traemos ¡Voilá! estos son los únicos ceñuelos que traemos en el día de hoy los únicos happy de 15 happy de 15 la gambita grande por si queremos hacer un poquito de darting aquí pegadito a las piedras traigo happy por supuesto de 10 gramitos por aquí tengo un zucu algún jeep de palms el roll 130 dkr y algún jeep también tengo ahí el sancheski poco más estos son los señoritos que traemos para echar pues lo que es la tarde únicamente vamos a echar la tarde por aquí por la parte del mar vamos a ver si tenemos sorteo tenemos esperanza la mente positiva siempre vámonos al lío y está andando todrecito es algo más raro Me han dado unos pocos toques mientras recogía pero ninguno sabe si día a morder el anzuelo fuerte, me han dado toquecitos en la colita. Otra vez, otra vez. Mira, lo traigo. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uf, uf, uf! Eso era lo que me estaba pegando toquecitos. ¿Qué es? ¡Qué raro! ¡Qué pescado, eh, tío! ¡Hostia, no sé lo que es! Lo malo no es, lo que se dice es que es grande. No sé lo que es, tío. ¿Róbalo? No sé lo que es. ¡Qué raro, Eduardo! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vamo que buen Vamo gato Vamo 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 Como le estaba pegando toque y no se lo comía Había de... Vaya robar algo chulo De loco Vaya tronco Estrenando video desde piedra con el api De 10 gramito en color blanco Una locura Vaya cachar Sabéis señores una cosa que me lo llevaría pero este robalo está cargado de huevas por lo tanto lo vamos a liberar Vamos primero a recuar un poco de agua con la sacadera Os prometo por mi vida que estoy haciendo todo lo posible para liberar este pescado Que no lo queremos tirar Y que al final muera Para eso lo disfrutamos en casa Vamos a intentarlo Y si se muere Que mala suerte Que mala suerte Venga capitán Venga capitán Como vengo una ola aquí me es alta Señores Esta suerte Va Por ustedes Venga campeón Míralo 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 Suscríbete si aún no lo está. Seguimos con el vídeo, ¡vámonos! Señores, el Javi de 10 gramos. El ceñuelo, el vinilo, que nunca falla. Es increíble. Os prometo que cuando he visto el robalo tenía el corazón a 4.000. No sé si escuchará en la GoPro. En un principio cuando me picó, en realidad lo que buscamos aquí son bailas olubinas de este tamaño. No pueden picar perfectamente. Y más grandes, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Pero cuando la traía, os prometo que no creía que era un robalo, porque es que no me tiraba igual que un robalo. Pensaba que yo que sé, una anchova, una orbinata, que es extraño verla por aquí. Pero un robalo no me ha cabeceado como una alubina. Pero bueno, bendita sorpresa. Vamos a seguir con este color blanco. No estoy seguro, pero en el primer lance he recogido de forma lineal, pegándola a lo mejor toquecito. Y en el segundo lance, visto que teníamos picada y no acababa de durder vinilo, creo, no estoy seguro, lo veré cuando meta la taeta de memoria en el ordenador, creo que le hemos dado toquecitos en vertical, creo. Vamos a cambiar de sitio. Efectivamente, chavales, estoy viendo la toma de antes, de la picada que hemos tenido. Y sí, nos pica. Le cambiamos la recogida. Estábamos recogiendo de forma más bien lineal, como solemos recoger el vinilo tipo al HAPI. Y cuando hemos notado de eso, lo bueno de una caña que sea sensible, porque hemos notado unas mínimas picaditas, pequeñitas, y rápidamente le hemos cambiado la forma de recoger. Le hemos tirado al vinilo en vertical y no se lo ha pensado. Es cuando se ha pinchado bien el robalo. Así que, ¿duda resuelta? Te veo muy confiado y te vas a pegar un mazo, que te va a quitar la confianza, pero vamos, a la voz del porrazo, a la voz de ya. ¡Oh, picada! ¡Oh, picada, picada, picada! ¡Picada, picada! Este es otro robalo, ¿eh? ¡Picada, picada! ¡Trabadito, baila! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! Más pequeñito, lógicamente, que no va a ser como el otro. ¡Vaya leñazo! ¡Trabadito! ¡Trabadito baila gorda! ¡No está mal, eh! ¡Uh, como se le ha tragado un telito, tío! ¡Vámonos! ¡Vaya sorpresita nos está dando el espigón hoy! ¡Vaya bienvenida más chula nos está dando! Como veis, no se lo piensan, se lo tragan entero. No hace falta axis atrás ninguno. Que, por supuesto, si hemos soltado la grande, pues habrá que soltar esta pequeñita, ¿no? Para que se ponga grande. ¡Vámonos, Lio! ¡A la guacampeona! ¡Uh! ¿Cómo se está portando el dúo IKR ExtraWerry? Inmejorables sensaciones. Y es happy de 10 gramos que ya conocéis en el canal. ¡Brutal! La cañita cómo se comporta. Con señuelito, con el mínimo peso que marca la caña. 10 gramos. Una caña súper ligera, que mide 2,40 o 2,40 y tanto. Nos viene genial. Si le queremos poner un carrete tanto de 2,500 o 3,000, como un 4,000 ligerito, ya que la acción es una caña potente. ¡Potente, potente! Por si nos pica algún robalito como el que hemos cogido antes. Creo que me ha picado también dándole toques para arriba, en vertical. Ya me estoy quedando loco porque ya no me acuerdo. La ventaja de los vídeos es que... Cuando llegue a casa puedo ver el movimiento exacto que le he dado al vinilo. No sé si lo estaba recogiendo lineal. Yo creo que lo estaba recogiendo lineal, pero como el primer robalo, le he dado unos toques para arriba. No, estoy seguro. Como así sea, esa es la verdadera técnica. Y si no es así, pues yo qué sé. O recogiendo normal, así, lineal. No me acuerdo. Cuidado, eh. Aquí hay otro robalito, señores. Que nos ha picado, lejos. Vámonos. Vámonos. Va a dar picada. Va a dar picadita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una anchoba, en serio? ¡Uah, una lacha! Está azotado. ¡Uh, uh! Vaya pedazo de lacha. Era enorme. Yo me creía que era... Cuando lo habéis visto ahí cerca, una anchoba. Yo qué susto me ha dado. Dicho de loco la lacha. Pensaba que era un robalo. Cuando lo he visto pensaba que era un huré o una anchoba. Y era una lacha gigante. Eso quiere decir que aquí hay vida, señores. Hay lacha. Tiene que haber comida. Tiene que haber chanquetitos. Y en invierno, un vinilo como el Happy. Es lo más parecido que hay a un poquerón. Que ahora mismo viene con un poco de arga. Por lo tanto, el señuelo más eficaz que podemos poner. A lo mejor por la mañana, al amanecer, sí me gusta ponerle un mino grande. Porque sé que si hay una lubina, alguna baila, le van a meter sí o sí mano. Pero ahora a lo mejor le cuesta más trabajito. Ahora es por la tarde. Siempre le cuesta el trabajo al pescado, le cuesta más trabajo estar al pescado menos activo que el amanecer. Siempre he pensado que cuando se suelta un pescado, me da la sensación de que este pescado se chiva. Definitivamente. Creo que este pescado, el primero que he soltado, después no hemos tenido ninguna picada. Nos hemos tenido que cambiar de sitio. Y yo creo que se chiva. Y aquí pasa lo igual, pasa lo mismo. Me ha pasado muchísimas veces. Cuando se suelta un pescado, ya no pica más. Me están hablando solo aquí en las piedras. Señores, esta puerta va por ustedes. mira campeón, míralo, 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 míralo sí como sabéis, mini jornada después del trabajo hemos llegado a casa, hemos comido y nos hemos venido rápidamente, hemos pescado dos o tres horas y vaya pesquita más chula strawberry y kr strawberry y happy de 10 gramos ha marcado la diferencia muy buenas sensaciones las de esta cañita, el vinilo ya lo conocemos, vamos a despedir ya la jornada, como veis el sol se ha escondido completamente si queréis más vídeos de despigón no van a faltar pero está ahí también el pato pero si queréis más vídeos de despigón suscríbete al canal, dale a me gusta comenta el vídeo, por supuesto y lo dicho chavales, hasta la próxima que espero que no tarde mucho y nada, chao, 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 chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!